Recibimos al doctor Carlos Lanuce porque una vez más y un reconocimiento más, este realmente tremendo de importante en Estados Unidos por su gran aporte científico. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto visitarlos, un gusto poder compartir buenas noticias, como decían en un pasaje, en una entrevista previo. Es verdad. Tenemos que ver con otros problemas que seguimos teniendo. ¿Cuándo llegaste? Sí, llegué hace una semana, estuve toda la semana que terminó el viernes 12 en Estados Unidos, en Madrid y en Wisconsin, y en el marco del Congreso Mundial de Parasitología Veterinaria, que se hizo en la ciudad de Estados Unidos, recibí esta discusión, que ha tenido discusión mediante los últimos días y que es algo muy importante en términos de la carrera científica. A nivel nacional lo hemos escuchado en distintos medios, porque esto es algo importantísimo, para los que no estamos en el tema, traducinos a un lenguaje cotidiano lo que significa este reconocimiento mundial para vos. Bien, la verdad es que hay que ponerlo en el contexto de lo que significa el desarrollo de una disciplina científica, y cuando un reconocimiento en realidad llega, en este caso que es un premio, un premio a una carrera científica, básicamente se ha dado en la consideración que el jurado ha tenido sobre... ...de la propia investigación que hemos realizado... Explícanos qué significa lo más sencillo posible. ...el primer sentido que la gente entiende es generar nuevos conocimientos... ...en este caso concreto, la farmacología material. Esto es un descubrimiento a nivel mundial, o sea, nadie lo descubrió. O sea, nosotros hemos contribuido a entender cómo los fármacos, las drogas que se utilizan para matar esos parásitos, cómo llegan al parásito que está localizado en el intestino, en algún sitio, en algún órgano, en el animal, y cómo ese organismo biológico que es un parásito que tiene como características vivir a expensas de los cuidadores. Un parasitismo es eso, es vivir ente biológico que vive a expensas de otros. Algunos conocemos, pero por ahí no son los que vos estudiás. La biológica es exactamente la misma. Nuestra sociedad debe saber eso, que nosotros tenemos entes biológicos que parasitan al Estado, fundamentalmente, a lo largo de eso. No es mi metier, aunque muchas veces enseñando y educando podemos lograr cambios. Así que, bueno, como les decía, el impacto, lo que hoy se reconoce es el cúmulo de información científica que a lo largo de los años mi grupo pudo generar para entender cómo poder controlar esos organismos parásitos y a su vez cómo poder evadir lo que el parásito desarrolla, que son mecanismos para escaparse de la acción de la droga, o sea, resistencia. Claro, cambia la droga, cambia la dosis, ¿qué es lo que ustedes van descubriendo? Muy bien, es... Porque supongo que se debe ir adaptando. Claro, los parásitos, las bacterias, las células tumorales se adaptan a un agente clínico. Entonces nosotros tenemos que entender, primero, cómo el agente químico ataca al parásito y después entender qué mecanismos desarrolla el parásito para poder evadir esa respuesta. El parásito o la bacteria sería lo mismo. Entonces lo que nosotros tratamos de entender es cómo hacer para llegar con más droga al lugar donde tiene que llegar dentro del parásito, entender qué mecanismos genera el parásito para evadir y tratar de anularlos, de bloquearlos, de modularlos a través de distintas estrategias de base, lo que se llama farmacológica. ¿Qué quiere decir? Es el manejo de agentes químicos para poder tener un tratamiento más exitoso. ¿Esto es sólo para un tipo de animales o es para los animales en general? Bien, los principios farmacológicos que nosotros hemos generado a lo largo de los años, debería decirlo desde Tandil, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde la Universidad Pública, desde el CONICET, son aplicables, no solamente al control de los parásitos en medicina veterinaria de los animales, sino también a otros criterios que son los parásitos que afectan a los humanos. O sea, los mecanismos básicos biológicos son exactamente los mismos, independientemente de que un parásito esté parasitando el intestino de un perro, el intestino de un bovino o el intestino de un chico. Me acuerdo, hemos hablado en otras oportunidades, como a veces, desde la medicina veterinaria luego salen medicinas para el ser humano, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos y en el campo del control del parasitismo siempre la salud es la medicina humana, básicamente por un interés comercial de la industria farmacéutica. Bueno, de hecho, donde te distinguieron estaba el premio Nobel de Medicina. Sí, bueno, eso es una historia muy interesante porque el doctor William Campbell, esa es la imagen del doctor William Campbell, el profesor William Campbell. Ahí le contamos a la audiencia de la radio que lo tenemos, Carlos Lanuche, al lado de este hombre que es, a ver, es una meca en cuanto al estudio de la medicina en general. Claro, en realidad esto fue, digamos, es parte de compartir un territorio disciplinar. Ahí está el doctor William Campbell con parte de mi equipo, Adrián Lifshin y Luis Álvarez que está atrás. William Campbell es un profesor a quien yo conocía de mi época de estudiante, doctorado en Canadá y que en el año 2015 recibió, junto con un japonés, recibieron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la ivermectina. La ivermectina es una molécula, es un fármaco que se utiliza tanto para el control de parásitos en medicina veterinaria como ahora en medicina humana en los últimos años. Digamos, a ese descubrimiento casual que significó un punto de inflexión en la historia de la farmacología y de la terapéutica por lo que significó en términos de impacto sanitario e impacto económico. La verdad es que es para nosotros un enorme placer porque compartir con William Campbell quien descubrió esta molécula, la desarrolló y porque gran parte de nuestra contribución... ¿Qué nacionalidad tiene? Él es irlandés pero vivió en Estados Unidos siempre. Y a lo que voy es que nuestro aporte desde la farmacología veterinaria ha sido muy importante para conocer mucho más sobre esta molécula y todos los derivados. Entonces, ese es el valor simbólico que tiene, que nosotros hemos contribuido con conocimiento generado en Argentina a mejorar la comprensión de cómo este compuesto químico, o sea, por qué llegó a ser el éxito que llegó a tener en el mundo. Estamos hablando con el doctor Carlos Lanuce, la Asociación Americana de Parasitología Veterinaria lo distinguió. Contanos de la ceremonia, porque estábamos viendo algunas imágenes acá, bueno, te tocó hablar, contanos un poco de la ceremonia en el marco, obviamente, de este congreso. La verdad que, digamos, yo debería decir, aclarar esto, yo he tenido a lo largo de mi carrera muchas distinciones en Argentina y en el mundo y a uno le parece que como que ya está afogado para estas cosas. Cuando llega el momento de la ceremonia, como llegó en esta oportunidad, más allá de tener que dar mi discurso en inglés y todas estas cosas que uno siempre parece ser otra persona cuando habla en una segunda lengua, la verdad que la ceremonia fue muy emotiva, muy impactante, la disfruté mucho y la pude compartir con parte de mi equipo, con gente allegada, con amigos, con colegas y con una audiencia plena, digamos, de gente de todo el mundo. Y entonces esto tiene que ver también con la irradiación, con la difusión que este tipo de distinciones tiene para el mundo entero. O sea, el mundo científico entero conoce esta distinción a través de este premio. Obviamente que esa presentación que yo hice en el marco de la ceremonia tuvo que ver con un reconocimiento a las instituciones que me apoyaron para llegar donde llegamos y a todo el aporte de mi equipo. O sea, pude tener la oportunidad de presentar cada uno de los integrantes de mi equipo qué contribución hizo a la ciencia en este campo temático. ¿Y cómo se llevan con las grandes droguerías que son quienes después van a tener que adaptarse a todo este avance que vos vas haciendo? Y sabemos que hay como una cosa a veces de resistencia. Sí, la verdad es que cuando vos decís droguerías, lo que nosotros te referís es la industria farmacéutica. Nosotros hemos tenido a lo largo de los años una interacción de mucho vínculo con la industria farmacéutica, donde obviamente que esa transferencia del conocimiento básico que nosotros generamos en el laboratorio a la industria farmacéutica es nuestro principal destinatario. No es siempre, no ha sido un tratamiento fácil, porque obviamente lo que vos decís, la industria farmacéutica necesita vender y a veces no necesariamente reconoce el aporte científico. Y eso es lo que nos falta, muchos intereses creados. Y eso es lo que nos falta como país. Cuando nosotros hablamos de nuestra inversión en ciencia y tecnología como país, en realidad estamos en un escalón por debajo de muchos países similares. Pero no es porque el Estado haga, el Estado hace un esfuerzo mayúsculo para llegar al 0,5 o 0,6% del PBI de inversión. Los países que realmente dieron un salto trascendental en desarrollo, Corea, Israel o muchos otros, tienen un 0,6 o un 0,7% del PBI del Estado. Pero el resto, para llegar al 1 o 1,5% es aporte privado. Y eso es lo que nosotros no hemos generado todavía. Si bien hay un cambio de mentalidad, nos ha costado enormidades en Argentina. Lograr que el sector privado pueda hacer un aporte al desarrollo científico y tecnológico que después se redunda en beneficio social para la población. Cualquier campo, sea la ingeniería, sea la física, sea la informática o la medicina. Sí, sí, tal cual. Falta sacar ese egoísmo. Ese interés es económico. Hay muchas cuestiones. Ahí no. Estamos hablando con Carlos Lanuce. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo acá en la universidad, con todo el equipo? O después de estas cosas que, a ver, no hacen más que coronar y marcar el camino, que están en el buen camino. Es un masaje para el ego también que sirve. ¿Y cómo se sigue después de esto? Es una caricia para el alma, digo yo. Es un estímulo para continuar. Y es algo para poner en el contexto histórico. Esta universidad y esta, mi facultad de veterinaria, que cumple 50 años este año, tuvo gente en sus inicios que pensó en la utopía de que era posible tener ciencia y tecnología en Tandil, en el marco de una facultad de veterinaria. Ese rumbo que dieron, y por decir algo digo, don Osvaldo de la Canal, quien fue un visionario que cuando no había nada, llamó a gente para que se formara. Y ponían plata de su bolsillo. Y ponían plata de su bolsillo, lo que sea. Yo tengo el recuerdo, lo he dicho en muchas oportunidades, pero don Osvaldo de la Canal me llamó a mí recién graduado a su despacho para decirme que había conocido un farmacólogo y que quería que yo hiciera una beca para perfeccionarme. Él no entendía del todo a dónde apuntaba, pero sí tenía claro que había que formar gente. Entonces, en el 50 aniversario de la facultad veterinaria, esto es algo que no es la distinción de Carlos Lanús. Esto es la distinción de un equipo de trabajo, pero es la distinción para una institución que apostó a un camino. Entonces, eso es fundamental no perderlo. Porque yo creo que si hay algo que sí tiene que ser relevante, que estas cosas, que estas distinciones, que estos reconocimientos, como tantos otros hay en el contexto de la universidad. Ojo, que esto no es solamente del anuncio de su equipo de veterinaria. Hay muchísima relevancia en las cosas que se hacen y de impacto. Yo creo que estas cosas tienen que servir para que haya estímulo de la gente joven, para que las autoridades de las universidades, de las facultades, puedan tener claro la importancia que tiene la investigación y el desarrollo en la formación de nuestros graduados, de nuestros profesionales, y después en la posible salida laboral de esos profesionales hacia el ámbito científico. Eso es algo que al país le falta recorrer y no podemos perder de vista. Entonces, yo celebro esto en este marco. Qué bueno. Carlos, gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo. Vuelvo a reiterar lo que tantas veces hablé con ustedes y con distintos medios. Me parece fundamental, nosotros, el sistema científico y la universidad y el Conicet, necesitan de ustedes como difusores de lo que hacemos. Claramente eso es un empujón y ustedes siempre lo hacen. Los quiero alentar a que sigamos trabajando en ese camino porque me parece que la única manera es que nuestra sociedad vea que lo que se hace genera un impacto, genera un cambio, independientemente de qué campo disciplinar sea. Y que el aporte que hace cualquier vecino con sus impuestos al sistema público de educación, de universidad, de ciencia, es válido y llega a algo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Carlos Lanús, que es con nosotros, que ha recibido este reconocimiento en Estados Unidos por su aporte científico.